Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, y así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte en la cocina, ya verás qué bien, al ver que esta receta te sale a ti también. ¡Hey! Muy buenas amigas, amigos y familias. Aquí estoy con estas gafas de velocidad, que me las quito, me lavo las manos y arrancamos. Bueno, dos recetas. La primera, rabillo en salsa con un puré de patatas a la mostaza. Grande plato, fácil de hacer, muy rico, muy rico. Y luego vais a ver, mi hermana Eva, la que va a armar, con una tarta del momento. Dos recetas de diez, como hacemos siempre en este programa. ¿Para qué? Para estar fuertes y ser felices. Aquí tengo los ingredientes para hacer esta maravillosa receta. Un guiso de carne. Qué ricos son los guisos de carne, ¿verdad que sí? Y además sirven para hoy, para mañana o si los podemos guardar dentro de unos días, tranquilamente. Yo tengo un rabillo. Rabillo es una carne que veis que es un poco irregular, pero es una carne que queda jugosa y luego en la olla la vamos a hacer en muy poco tiempo, después de dorarla en una sartén. En lugar de rabillo podría ser también un redondo. El redondo queda siempre mucho más igualado, pero es una carne un poco más seca. Y luego para la salsa tengo dos cebollas, dos zanahorias, tres o cuatro dientes de ajo. Tengo vino tinto, orégano, tomillo y albahaca. Y tres patatas que las vamos a cocer para hacer un puré luego a la mostaza. Lo primero que voy a hacer es poner estas tres patatas a cocer. Las vamos a cocer en unos 35 minutos. Podéis hacer, yo no las voy a cocer así con piel, pero podéis hacer troceadas, se van a cocer antes. Podéis hacerlas en el micro, también se van a cocer antes. Pero bueno, esta es la forma tradicional. Una más. Vamos a cocer patatas para luego hacer el puré y añadirle la mostaza. Bien. Las patatas están en marcha. Ahora, esto podéis hacer el rabillo en una olla rápida, como vamos a hacer nosotros. Porque luego, cuando tengamos las verduras a punto, lo vamos a hacer en 10, 12 minutos, después de dorarla en la sartén. Pero primero tenemos que poner las verduras a pochar, como hacemos siempre para enriquecer esta historia. A esta olla le ponemos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 4 cucharadas suficiente para la verdura. Ahí. Vale. El aceite a su sitio. Pelamos. Y lo que os venía comentando, que mucha gente no se atreve a hacer un guiso de carne. Este es un guiso de carne, de esos que suelo decir yo, que no vais a fallar. Y os va a parecer tan rico después de hacerlo, que os van a agradecer en la mesa y luego lo vais a repetir. Y entonces, tomar nota, porque os va a dar muchas satisfacciones. En este caso, un rabillo, pero podría ser otras partes de la ternera o del buey o de la vaca, tranquilamente, o de cordero, o de conejo, o de pollo. Al final, un guiso de carne. En este caso, el rabillo. Los 4 dientes de ajo. Los pelo. Los pico. Luego pasaremos la salsa. O sea que, un poco más grande, un poco más pequeño. No os preocupéis. Así, le doy unos cortes. Seguido, pelo las zanahorias y para adentro. Y las dos cebollas. Y para adentro. Esto que se vaya pochando. Ahí. Vamos con las zanahorias. Podéis poner antes, si queréis, la cebolla también, pero no pasa nada, porque luego lo vamos a pochar todo a la vez. Son guisos muy fáciles de hacer. En cuanto ves la pista, o tú muchas veces, oi, que guiso de carne es más rico. ¿Cómo se hará esto? Pues se hace de una forma muy sencilla. Mirad la sustancia que va a llevar esta salsa. El ajo y la zanahoria pochando las dos cebollas enteras, troceadas, dentro. Por eso digo que la sustancia que lleva esta salsa, este guisado de carne, es fantástico. Es fantástico. Todo esto dentro. Lo mezclamos todo bien. Le ponemos su pizca de sal. Ahí. Lo voy a traer este fuego de aquí. Así. Ahí. Porque aquí vamos a dorar ahora el rabillo. Y de picar la cebolla, me pican los ojitos. Con esos ojos verdes. Ahí. Lo que sufro yo, ¿eh? Los que tenemos esta mirada, un momentito, porque se me va a correr el rímel también. Qué barbaridad. Argueñano. La única lágrima sin pena, ¿eh? La de la cebolla. Ahí está. Bueno. Mirad. Aquí, en una sartén amplia, claro, diréis, ese rabillo no nos entra aquí. Pero aquí, al dorarlo un poco, lo vamos a dorar, para sellarlo, se nos va a encoger. Y luego se va a encoger más. Las carnes suelen encoger. Lo sazono. Lo sazono. Así. Se puede salpimentar. Si queréis ponerle pimienta, le ponéis. Hoy no le voy a poner yo. Porque ya lleva bastante sustancia con las verduras, el vino y las hierbas aromáticas. Así. Lo sazonáis. Y lo ponemos a dorarlo. Lo vamos a sellar bien. Esta carne la sellamos bien, mientras se nos pochan las verduras. Bueno, mirad cómo se ha recogido aquí, al sellar la carne, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Porque luego mantiene los jugos dentro. Esto ya lo pasamos a la olla, que están las verduras ahí bien pochadas. Y ahora, observar esto que voy a hacer ahora. Aquí en la sartén, esta sartén que tenemos aquí, aprovechamos todos los jugos que ha soltado la carne. Añadimos el vino tinto. Le añadimos un vaso de agua. El vino tinto, un vaso de agua. Le añadimos las hierbas. El orégano, el tomillo y la albahaca. ¿Eh? Ahí. Y esto lo mezclamos aquí. Mirad qué sencillo. Ahí lo tenemos todo en marcha. Ya veis que está todo caliente. Perfecto. Va a mermar un poquito más la carne. Pero vamos a conseguir hacer una salsa excelente. Lo paso otra vez a este fuego. Y ahora simplemente tenemos que tapar y cuando empiece el vapor, 11 minutos y tendremos la carne al punto. Pasaremos la salsa, la pondremos a punto, haremos el puré de patata, le añadiremos la mostaza. Un guiso de carne de los de yo. Bueno, tenemos las tres patatas. Las machacamos, mirad. Una vez cocidas, ¿veis? Este es un aparato sencillo, pero súper válido. Hacemos así. Machacamos la patata. Le añadimos la mostaza. Con una cucharadita de mostaza. Mezclamos bien. Y ahora sal, perejil y un poquito de aceite. Lo taparemos para que se mantenga con el calor. Ahí. Sal. Perejil picado. Ya si hacemos un puré con detalle. Aceite de oliva virgen extra en crudo. O otro aceite. Lo que siempre os digo ahora. Tranquilamente. Todos los aceites son buenos. El aceite de oliva virgen extra está claro que es el mejor de los aceites. Pero otros de malos no tienen nada. Mirad, el puré lo tenemos. Ya está. Vale. Así. Perfecto. Esto fuera. Lo cubrimos con papel film y así mantenemos el calorcito del puré. Ahí. Cortamos. Cortamos. Bien. El puré. Listo. La carne. Aquí le quitamos la tapa. Sacamos la carne. Aquí. Mirad la pieza, cómo ha quedado. Perfecta. Luego la trocearemos. Quieto. Así. Y ahora lo que tengo que hacer es triturar la salsa. Si queda ligera la ligaremos un poco con harina de maíz diluida en agua fría. Si queda ligera. Pero vamos a probar. Bueno, lo tenemos ya bien triturado. Me ha parecido que ha quedado un poco ligerita la salsa. Pero entonces lo que haremos ahora es ligarla, como os he dicho antes, con un poquito de harina de maíz diluida en agua fría. Y como lo tenía preparado, tiene que estar caliente la salsa, para ligar en caliente. ¿Veis? Ahí veréis que cómo está prácticamente, a ver, hirviendo. Empezará ahí, pli, pli, pli. ¿Veis? Ahora es el momento de añadirle un poquito de harina de maíz diluida en agua fría. Así. Le damos unos meneos con la cucharita. Le ponemos el espesor a la salsa, el espesor que creamos el idóneo. Un poquito más. Ahí lo veo bien. Ahí lo veo perfecto. Vale. Esto fuera, esto fuera. Bien. La carne. La tengo aquí. La saco encima de la tabla. Corto. Con un cuchillo bien afilado. Mirad. Esta puntita la guardo para el cocinero. Y aquí hacemos, por ejemplo, fijaros qué rico esto. Por eso os he dicho que esto vale para hoy o vale para otro día. Podéis cortar más fino o más grueso a vuestro gusto. A mí así finita esta carne me encanta. Me encanta porque queda jugosa. Aparto y ponemos aquí en el plato. Mirad. Así. Las cosas bien presentadas siempre lucen mucho más. Lucen mucho más. Ahí. Y ahí. Ahora. La salsita. Con un cacillo. Cubrimos la carne con la salsa. Mirad. La ración. Si es muy ligero, pues queda como aguachurri. Si es muy espeso, queda como una masa. Pero si le damos el ligado idóneo, que yo creo que es este, así quedaría perfecto. Me falta añadirle el puré. Lo hemos mantenido aquí calentito. Así con el papel film. Con dos cucharas. Hago así de sencillo. Una. Y dos tipo quenels. Aquí. Así. ¿A qué es fácil esto? Y queda muy lucido siempre, ¿eh? Ahí. Y ahí. le ponemos su hojita de perejil y mirad qué ración. Maravillosa, ¿no? Pues me quedo aquí preparando la fuente. Cortamos la carne en filetitos, salseo y le pongo el puré. Venga. Allá voy. Bueno, pues ya está. Rematamos con el perejil. Y que os acordéis de que para cocinar un rabillo, pues tendréis que pedirle al carnicero. Rabillo, redondo, carrillera. Le preguntáis, si no tiene rabillo, qué carne iría bien para hacer un buen guiso como el que ha hecho Arguiñano hoy para todos vosotros. Pero el carnicero y la carnicera son unos buenos aliados. Si coméis esto, no os vais a arrepentir y lo vais a arrepentir muchas veces durante el año. ¿De acuerdo? Pues ahora que venga Eva Arguiñano y que se marque esa tartita agradable que tiene pensada. Hola, Arguiñana. Buenas, Carlos. ¿Qué? ¿Qué te vas a marcar hoy? Pues mira, vamos a hacer una tarta cremosa de queso maravillosa, sin harina. Mirad qué ingredientes. Aquí tengo un tazón de un queso suave, mascarpone, tres huevos, un poquito de nata y un poquito de azúcar, 80 gramos. Con esto vamos a hacer la tarta. Perfecto. Rica, cremosa y fácil. Y poco azucarada. Poco azucarada. Y luego lo vamos a acompañar, ya sabes, queso y fruta van de maravilla. Entonces vamos a hacer una compota con membrillo, que es la época, manzana, la época, un poco de azúcar, canela y frambuesa, que también estamos en época. Muy bien. El horno lo tenemos encendido a 170 grados. Y esto va a ir así, rapidito, rapidito. Vamos a montar primero los huevos. Los vas a montar enteros. Enteros, porque tengo la maquinita. Si fuese a mano, podríamos, sin máquina. con una varilla, le damos primero a las yemas, luego a las claras, y batimos. No hace falta tampoco que esté muy, muy montado, pero bueno. Hombre, la ventaja de estas maquinitas, que son sencillas, es que es una gozada. Está muy bien. Es una gozada. A ver, vamos a empezar. Aquí, y le damos. A montar. A montar. Una vez que tenemos los huevos así de montados, vamos a ir añadiendo el queso poco a poco. Importante, que el queso esté a temperatura ambiente. Vamos allá. Es magia lo de estas batidoras. Es una gozada. Es magia. Vamos allá. ¿A cucharadas? Sí. Vale. Eso es. Bueno, tenemos ya el queso bien incorporado. Ahora vamos a echar la nata. Una cosa. Dime. Si no tenemos queso mascarpone, ¿podemos hacerlo con otro tipo de queso? Podemos hacer con cualquier tipo de queso crema, que sea suave. Vale. ¿Eh? Le añadimos la nata. Poco a poco. Lo tenemos. Perfectamente, perfecto. ¿Me dejas probar eso? ¿Quieres? Sí, por favor. Ten una cucharada. Tiene una pinta. Hombre, yo sé que está buenísimo tal cual, pero esto al horno coge otra categoría. Qué rico está. Está muy rico, está muy rico. Son unas cremas muy suaves. Luego tiene la peculiaridad que es una tarta sin harina. Y eso... Es raro, una tarta sin harina. Pues sí. Bueno, raro, pero no hay tantas. Entonces, como sé que hay a mucha gente que esto le viene muy bien, ahí. Ponemos así. Vale. metemos en el horno. Repito, el horno 170. Ya lo tenemos caliente. Esto va a subir casi hasta el borde, hasta arriba. Lo vamos a tener 40-45 minutos. Y luego bajará porque es como un soufflé. Entonces, mientras eso se nos va haciendo, vamos a hacer lo que es... ¿A ti te gusta la puntilla? Ya. Según paque... A mí el pelador. Según paque, mira el otro, porque para pelar el membrillo no hay nada mejor que el pelador. Pues pelamos los dos membros. Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Con el pelador. Ahora cojo la puntilla y mirad la diferencia. Y no es que esté exagerando. Es una fruta de la familia de la pera, súper, súper dura, huele muy bien y ahora es la temporada y siempre la comemos en dulce de membrillo. Pero antes de dulce de membrillo fue una fruta, me acuerdo de la concostrina, que lo digo mucho y suele decir mucho igual la calle Menéndez Pelayo. Antes de ser una calle fue un señor. Bueno, dejarnos hacer esto, sí, muy gracioso. Es graciosa, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Carlos, ya está. Es importante los gajos bien limpios, ¿no? Que no tengan nada del... Sí, del corazoncito porque justo esto no se va a cocer. Es duro como una piedra. Desechamos esto. Eso fuera. Vale. ¿Qué pasa? Si fuésemos a hacer membrillo utilizaríamos todo, utilizaríamos la piel, el corazón porque le va a dar espesor todo eso. pero queremos hacer compotita. Pero queremos hacer compotita. Entonces, ponemos todos los gajos. Ponemos una cucharada sopera de azúcar. Un medio palito de canela. Vamos a cubrir con agua. Fría. Muy bien. Ahí. Y eso ahora dejar que se haga membrillo. ¿No? Membrillo. Bueno, compota. 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 Entonces, vamos a poner al fuego ahí y va a necesitar su tiempo. Media hora. Ni más ni menos para que esté al dente. Mientras tanto, vamos a... Ahora sí cojo la puntilla. A pelar las manzanas. Vamos a pelar las manzanas y vamos a hacer daditos. Uno en gajos, esto en daditos. Muy bien. Pues allá vamos. Vamos allá. Bueno, Carlos, ya lleva el membrillo media hora. Sí. Está tiernito. Le vas a añadir ahora la manzana. Y ahora vamos con la manzana. Muy bien. Eso es. Ahí lo tienes. Ponemos así y... En daditos. En daditos. ¿Con la manzana cuánto tiempo? Diez minutos, un cuarto de hora, siempre a fuego súper, súper lejos. lento para que no se nos deshaga del todo dependiendo de qué manzana se va a deshacer. No importa porque va a quedar riquísimo. El olor, entre el olor que he dejado yo con la carne y lo que está dejando esto ahora, vaya... Menuda comida completa. Menud cocinón. Sí. Ahí. Y luego, cuando ya esté todo cocido y hecho, la tarta fría, añadiremos las frambuesas para darle un toquecito de color y de sabor. Vaya postre. Muy bueno, estás aprendiendo mucho. Hombre. Tenemos la tartita hecha. Oh, qué cremosa, ¿eh? Cremosa. La compota cocida. Le vamos a añadir, está templadito. Le vamos a añadir las frambuesas. Eso ya que no hierva, ¿no? No, porque se desharían y es una pena. Lo único que queremos es un poco de brillo y de color. Que se mezclen ahí. Así. Lo dejamos así. Tal cual. Y ahora vamos a poner un poquito de azúcar glas por encima. Así. ¡Joder! ¡Qué pintón tiene esta tarta! Súper rica, Carlos. Y fácil. ¡Buah! Bien. Ahora, una ración. ¡Qué envidia me estás dando! ¡Ah! ¡Ay! Mirad qué cremosa está, ¿eh? Ponemos... un toquecito. Una mentita. Y ahí al lado le pones la compota. Y vamos a acompañar... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El vendrillo, un poco de manzanita. ¡Ay! Así. Ya ves que ya empieza la frambuesa a soltar el color. Pues así. Está perfecto, así. Y ahora nos vamos con el resto. Vas a presentar las frutas ahí. Las frutas en un cuenco de cristal que se vea... Y la tarta esta la vas a dejar así, tal cual. Me falta poner la menta. Muy bien. Bueno, Carlos. Pues lo tienes. Lo tenemos, ¿no? Pintón, pintón. Hombre, es que me lo pones cada vez que vengo súper difícil, digo yo. No me puedo quedar atrás. Yo me esmero mucho también. Hombre. Bien, bien. Oye, las ovejas lachas, ¿no? Sí. O churras. O churras. O merinas. O merinas. Bueno, mañana me tenéis aquí otra vez en Antena 3. La Antena del... ¡Nyan, ñan! La Antena 3 de la tele abierta. La Antena 3 de la tele La Antena 3 de la tele